Bueno, buenos días. Realmente estamos muy conformes con cómo se está desarrollando todo lo que hemos propuesto. Los chicos están muy entusiasmados, han trabajado mucho al interior de las escuelas en los días previos, llevamos casi dos meses de trabajo. Se está desarrollando todo según lo previsto, se hizo el acto de apertura. En este momento cada uno de los países que integran el MERCOSUR está siendo representado por los parlamentarios de las ocho escuelas participantes, cada escuela ha tenido representación de un país, y luego de que terminen todas las exposiciones que presentan la situación de cada país en relación al trabajo juvenil y a la vulneración del derecho a la educación, cuando este trabajo así lo genera, vamos a tener un cuarto intermedio y luego por comisiones cada uno de los países va a mandar sus representantes, sus parlamentarios, para elaborar un documento por comisiones que luego el día de mañana se tornará en un documento único que le entregaremos a los futuros parlamentarios que nos van a visitar, como propuesta de los jóvenes de San Rafael y de la provincia de Mendoza en relación al derecho a la educación y al trabajo juvenil para la región, para toda Latinoamérica. ¿Se acuerda a qué escuelas participan y a qué países representan? Sí, por supuesto. Son ocho las escuelas participantes, el Colegio Nacional es el que representa a la Argentina, el Colegio Giacarini representa a Brasil, la Villa 25 de Mayo está representando a Chile, la Escuela de Salto de las Rosas, la Escuela Manuel Belgrano representa a Bolivia, la Escuela Valentín Bianchi representa a Ecuador, la Escuela Luis Federico Leloar representa a Uruguay y nosotros, la Escuela 4241 representa a Paraguay. La Escuela Antonio Garbín es la que representa a Venezuela.